Hola Rocita, ¿Cómo andan? Ya que vi que el Roblox, anda muy de moda, dije, vamos a probar este juego, así que el día de hoy, vamos, a jugar, Piggy. La neta, esta es la primera, vez que voy a jugar, este juego, yo espero, que no sea, tan difícil. Bueno, al parecer, esto comienza de una, con una cinemática bien perrona. Oh miren, ahí están todos los panas. Deben de estar, en algún lugar de por ahí. La neta, no se que debo, de hacer, conozco a Piggy, pero no tengo ni idea, de que hacer. Oh esperen banda, que es eso, acaso, esa es la puerca Piggy, porque estará, encerrada. No puede ser, es Peppa Pig, robótica, no puede ser, como es que está ahí, encerrada. Tiene, que haber alguna manera, de que la pobre Piggy sea libre. Raza me encontré, a estos panas, y de momento, no se que hacemos, aquí, pero se ven, re buenas personas todos. Oh miren, parece, que aquí, hay algo, podría, ser algo, chido, como dicen, los chavos. Perfecto, aquí hay una llave, ojalá, esto abra las puertas, del corazón, de mi crush. Bueno banda, la neta, no encontré nada aquí, guaa, pero que fue eso, se escucha un balazo, esto ya parece barrio de Ciudad de México. No manches banda, estos colores, me recuerdan, a los niños con derecho, ay pero, que cáncer, con esos niños, con derecho. Ah, no manches, la puerca Piggy, corranlele, correle mano, no vayas por ahí, ahí viene la puercuda. Esta puerquita, si está un poco tonta, nooo, corranlele, nooo. Banda lleva como 10 minutos siguiéndome, nooo, corranle, la puercuda, vieneee. Se supone, que aquí, tenemos, que hacer algo, pero no sé que es lo que hay que hacer. Banda, el tocino viviente, no deja de seguirme, ayuda, comete, a estos panas, ellos se ven más ricos, que yo. Porque ustedes, están aquí quietos, mientras los otros somos comida de tocino, hagan algo, no sean así. Banda en este mundo, hay muchas cosas raras, se supone, que tenemos que abrir unas puertas, con las llaves. Madres, casi piso, eso sin darme cuenta, no puede ser. La verdad, como no sé mucho del juego, pregunté, a unos chicos, del juego, y me dijeron, que tengo que buscar unas llaves, y escapas de la puercuda. Se supone, que tenemos, que abrir esta puerta, pero no se abre, y no sé como abrirla, coméntame en los comentarios, como puedo abrirla, me ayudarías mucho. Banda se supone, que tenemos que abrir esta también, pero el tocino crujiente, no deja de seguirnos, tenemos que buscar una manera, de despistarla y abrir esta puerta sin que nos, atrape. Banda no me la van a creer, pero ya agarre morrita, hasta quiere que vaya a ver a su padre. Fue algo repentino, pero es claro que esta enamorada, de mi, de hoy en adelante, saldrá en invasión zombie. Nooo, espera agarra. Banda agarra, no puede ser, sentí hasta el olor a tocino en mis patas, corre ele, hay que escapar. Creo que acaba de poner una llave, oye, uguad donde esta, amiga, agarra, no te veo, no me dejes solo, ooo. Creo que hace falta otra llave, porque la mía no funciono, buscaré por estos lados, para ver si encuentro algo. Me acabo de dar cuenta, que la puerta está abierta, pero no sé si tengo que salir por ahí, o es una trampa, no veo a nadie, lo mejor será que pregunte a los chavos. Aaaaaa, la puerca viviente corre. Gracias. Creo que por fin se va, ojo, si, por fi, min. Ojito con lo que se viene, de seguro, algo épico papus. Estoy aquí para... ¿Quién es usted? Están infectados. Los infectados no hablan. Cierto lo sabía. Ja ja ja, no manches, pero que buen madrazo, le dio. Bandara, me encantó el juego, si quieren, que traiga otra parte jugando este juego, pediré una meta de 1400 me gusta para el siguiente, video de Roblox. Recuerden, que este contenido, es único en el canal, muchas gracias a todos, por el apoyo que le dan, al tío Chems. Comenten abajo, cual fue su parte favorita, y en los comentarios les dejaré mi nick de juego, para que me agregen y juguemos juntos. Me gustaría saludar a, Jonathan León, por hacerse miembro del canal, gracias compadre, por todo el apoyo, un saludo. Me gustaría mandar, un saludo a Valentino, por hacerme miembro del canal, compadre, muchas gracias, por invitarme los tacos. Hola que tal amigos, gracias a todos, los que se hacen, miembros del canal, gracias por todo el apoyo, me gustaría mandarle, un saludo a, Escobedo Pérez. Arianna, barucha amiga, gracias por invitarme los tacos, te quiero mucho. También me gustaría agradecer a mi compadre, Juan de Dios, por hacerse miembro de nuevo del canal, carnal gracias a que, aún puedo comer, xd, también saludar de nuevo, a Eduardo que juega Gameplays, 84. Vayan a apoyarlo en su canal, sube buenos vídeos. No olvides que tengo un canal de Twitch en el cual hago directo diarios, y un canal de Youtube donde subo, contenido semanal. Hola amigos, como están, me gustaría mandar un saludo, a las siguientes personas por seguirme en Instagram. Un saludo para Cubas Geralt, un saludo para Tadeo Goku, un saludo para Highwave420, un saludo para AngelEduardo597, un saludo para Jampagraian. Un saludo para Pérez, también para Ki, para Chino, para Tadeo, y para Frank que siempre me están apoyando en Instagram, gracias por todo el apoyo, los amo, recuerden que si me exigen los voy a saludar. También recuerden que las personas que se hagan miembros del canal, tendrán acceso al vídeo un día antes de que sea publicado. Y bueno si les gustó el vídeo no olviden regalarme un like, suscribirse al canal para más contenido así, recuerden que este tipo de vídeos me lleva un poquito pues a editarlos, y recuerden que tengo un canal de videojuegos, que te lo estaré dejando aquí en una de estas notitas que están apareciendo en pantalla, así que nos vemos. Y recuerden que el tío James, los ama, gracias por ver.